Un negocio desde casa con baja inversión que te permite vender productos a todo el mundo y obtener rentabilidades de hasta el 5000%. Una opción muy interesante para quienes tienen creatividad y talento para las artesanías. Y también un emprendimiento que inicias con muy poco y puedes hacer crecer al infinito. ¿Te interesa? En unos pocos minutos te cuento todos los detalles. ¡Comenzamos! Millones de personas en todo el mundo pagan muy buen dinero por una buena taza de café. Es decir, por el café, pero también por la taza que lo contiene. Las tazas son productos que se fabrican fácilmente que pueden dejarte rentabilidades de hasta el 5000% y esto no es broma, su costo de producción puede rondar el dólar y hay ciertas tazas muy bien diseñadas que se pagan más de 50 dólares y te permitirán crear tu propio negocio con tu marca y hacerlo crecer incluso generando ventas a todo el mundo. Es una gran oportunidad para amantes del diseño, aficionados de la creación manual, gente con vocación artística y talento para las artesanías. Pero además, es el negocio ideal para los que quieren triunfar fabricando desde su casa o pequeño taller y valiéndose del poder de las ventas online para crear su propio emprendimiento. Empecemos averiguando cuánto se puede llegar a pagar por tazas de diseño original. Y esta distinción es importante porque algunos te dirán que las tazas se importan de China y cuestan pocos centavos de dólar. Es cierto, las tazas de formato estándar, diseño repetido y fabricación masiva se hacen en fábricas gigantescas en cantidades millonarias y se venden por centavos. Mi consejo es no meterte en ese negocio, sino irte al otro extremo. Porque si hay clientes que pagan 15 centavos por una taza, debes saber que también hay clientes que pagan sin chistar 50, 60 o más dólares por una taza original y cuyo diseño valga la pena. Esta taza se paga a 50 centavos de dólar, pero esta se paga a 45 dólares. Esta taza se vende a 18 centavos, pero esta se vende a 73 dólares. Tú eliges qué vender y a qué precio. Si buscas rentabilidad, está claro qué deberías hacer. Si te quedan dudas, busquemos ejemplos del mercado real. Antes de seguir, quiero contarte brevemente que armé un newsletter con estrategias y herramientas para tu emprendimiento. Es gratuito y se llama Professional Tools. Allí pongo todos los links a los mejores recursos para crecer en tu proyecto y comparto ideas para ayudarte en temas como ventas, comercio electrónico, marketing digital, manejo de tu negocio y promoción de tus productos. Es gratuito y te llega a tu casilla. Suscríbete haciendo clic ahora mismo en el link que está en la descripción de este video. Ya somos docenas de emprendedores aprendiendo juntos y para mí sería un gusto que nos acompañaras. Continuamos. Primer dato. En portales como Etsy, las tasas están entre los productos más buscados y más vendidos. Segundo dato. Si empezamos a buscar los productos destacados, nos encontramos, por ejemplo, esta tasa muy original que se paga 1.600 pesos mexicanos, o sea, más de 80 dólares. Y si nos preguntamos qué nivel de venta han tenido, basta con mirar los números que tiene este vendedor y vemos que registra 324 ventas. Suponiendo que hizo ventas de apenas una sola unidad, es decir, vendió 324 de estas tasas, podemos hacer un pequeño cálculo que nos demostrará que vendiendo estas tasas lleva facturados solo en Etsy unos 26.000 dólares. Es probable que a sus productos también los venda en otros portales o incluso en otras tiendas dentro de la plataforma Etsy. ¿No te parece un excelente negocio para iniciar como emprendimiento? Y no es el único. Aquí tenemos otras tasas de cerámica rústica que se pagan 1.449 pesos mexicanos, es decir, unos 73 dólares. ¿Y vendió algunas? Sí, solamente en esta cuenta de Etsy registra 173 ventas, o sea, 12.500 dólares ganados con este producto. Si seguimos buscando, vemos tasas de 50 dólares, de 40 dólares y muchas que están entre los 20 y 25 dólares la unidad. Si vamos a Amazon, vemos también muchas tasas de 33 dólares, 25 dólares, 76 dólares y hasta un kit de tasas artesanales que se ofrecen a 142 dólares. Y esta registra casi 700 ventas. La cifra que lleva facturada puede darnos un poco de mareo, pero calculemosla, nos da exactamente 99.400 dólares en ventas. Así que si alguien te dice que la fabricación y venta de tasas no es un negocio rentable, mándalo a, bueno, a hacer cuentas. Otro aspecto interesante de este negocio es que pequeños emprendimientos latinoamericanos tienen la posibilidad de vender al mundo. Y así fue que una emprendedora de una pequeña ciudad del interior de la Argentina, hace poco día fue noticia porque las tasas que ella fabrica fueron elegidas nada menos que por la tienda de diseño de Angelina Jolie en Nueva York. Son tasas hechas en un pequeño taller en la ciudad de Tandil de diseño muy original y que se venden a un promedio de 50 dólares la unidad. Pero, ¿qué se necesita para fabricar estos productos? Lo primero que debes saber es que hay muchas técnicas para fabricar tasas y varias opciones para convertirlas en un negocio rentable. Muchos toman tasas estándares y les aplican un diseño por sublimación. Pero, si quieres ir un paso más allá y sobre todo si te interesa crear productos más rentables, lo que deberías hacer es no limitarte a la impresión, sino innovar en el formato de la tasa. Hay tasas como esta donde el asa tiene formas increíbles, como esta que viene con un práctico bolsillo para guardar las galletitas, o esta que tiene un simpático pajarito posado en su asa, como esta que les encantará a los fanáticos de las donas, o esta para los que son fans de las plantas de cactus, como esta con una simpática idea que impide que la etiqueta del té se caiga para adentro, como esta que tiene el platillo de la tasa ya incorporado, o como esta que parece un ovillo de lana. Todas estas tasas pueden costar entre 50 y 80 dólares cada unidad. No olvides que fabricarlas usando arcilla y moldes puede costar entre 1 y 2 dólares, o sea que estamos ante un producto con una rentabilidad del 5.000 al 8.000%. La materia prima que es la arcilla es realmente muy barata. Una bolsa de 10 kilos cuesta unos 8 dólares, y posiblemente con esa cantidad de material puedas hacer entre 100 y 120 tasas. Los moldes se pagan entre 5 y 10 dólares, y los usas miles de veces. Un tema importante aquí es el horno, y hay varias opciones para que lo resuelvas. Muchos talleres de cerámica alquilan sus hornos, de manera que puedes tomar en alquiler 1 o 2 horas para hacer tus primeras producciones. Un turno de horneada puede costar unos 10 dólares, y quizás puedes poner unos 30 productos que saldrán perfectamente horneados porque salen de un horno profesional. Averigua por tu zona y es posible que te sorprenda lo fácil que es contratar este servicio. Tú te limitas a diseñar y crear tus piezas, y un tercero se encarga del horneado. Si tienes en casa un horno artesanal, es probable que con algunos ajustes y buscándole la vuelta, puedas hacer tus primeros productos en él. Te debes contar con un horno que alcance una temperatura mínima de 650 grados Celsius o unos 1200 Fahrenheit. Y si tienes lugar en tu casa y puedes mandar a construir uno, probablemente la construcción te cueste entre 350 y 500 dólares. Pero si puedes invertir en la solución más práctica, un horno eléctrico para cerámica cuesta entre 1000 y 2000 dólares. Se presentan como de ultra bajo consumo, y en cada horneada te permiten hacer unas 20 tazas en tandas de unos 30 a 40 minutos. Si tu emprendimiento crece, es una inversión que te ayudará a impulsar tu negocio. Y si vendes tazas que te dejan una rentabilidad mínima de 10 dólares por unidad, vendiendo apenas 100 tazas, tendrías el capital necesario para comprar tu propio horno para cerámica. Con esto, estarías en condiciones de desarrollar un emprendimiento altamente rentable de tazas que se vendan en Etsy, Mercado Libre, Amazon, Ebay o de manera directa a través de tu web o tus redes. Como vimos, es un proyecto donde la materia prima, que es la arcilla, no cuesta prácticamente nada, donde el horneado puede mandarse a hacer pagando un pequeño costo, y donde tu creatividad puede traducirse en enormes ganancias, con rentabilidades que pueden alcanzar un increíble 5000%. ¿Qué te parece? ¿Te animas a emprender en este negocio? Espero que esta información te haya resultado interesante y útil, y si buscas más ideas de negocios, te recomiendo este video. Te espero ahí.